La Lucha por la Libertad y la Justicia La Lucha por la Libertad de nuestros, nuestras seis compañeros, compañeras se encuentran presos, presas por motivos políticos, entre en una nueva fase. Nosotras, nosotros, integrantes del Movimiento por la Libertad de los, las defensores del agua y de la vida de San Pedro Planisco, hacemos un llamado a todos y a todas, a nuestros, nuestras compañeros, compañeras de lucha, redoblar esfuerzos por ver libre, a nuestra compañera Dominga González Martínez y a nuestros compañeros Lorenzo Sánchez Berriosábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriosábal, Rómulo Arias Mireles y Teófilo Pérez González. Por más de una década el proceso de nuestras, nuestros, compañeras, compañeros, ha tenido una serie de irregularidades e inconsistencias con sentencias que muestran que el sistema judicial y penal en el país favorece a los de arriba. Caso, pues, Guillermo Padrés, Andrés Granier y entre otros, ¿verdad, compas? Queda claro que lo que llaman el acceso a la justicia no es más que una simulación para garantizar relaciones basadas en que unos manden y los demás obedezcamos. Por eso mismo, y desde ese entonces, nosotras y nosotros decidimos organizarnos porque entendimos que la justicia nunca vendrá de los de arriba. Somos conscientes de que solo con organización y lucha, nuestras, nuestros, compañeras, compañeros, volverán a pisar a las calles de su comunidad y regresar a sus hogares con sus seres queridos. Fue así que decidimos salir a las calles, centros de trabajo, parajes, plazas públicas, escuelas, universidades, mítines, marchas, asambleas, reuniones y comparticiones. Todo esto con paciencia y dignidad para tejer la memoria colectiva y luchar contra el olvido al que nos quiere condenar el poder económico y el poder político. Que solo nos ven como botín de guerra, piezas de museo, folclor o simple moda pasajera, ¿verdad? Como lo que están haciendo con Yalitza a París. Esa es la situación. En este andar encontramos más voces dignas y rebeldes, hermanas y hermanos. Con los que compartimos los mismos dolores fuimos construyendo un espejo. No para mirarnos a nosotros mismos, sino para también saber que no estamos solos. Reivindicamos nuestras históricas raíces indígenas que como pueblo nahuas somos. Tenemos presente que la cárcel fue la respuesta a la defensa que emprendimos por nuestro territorio y señalamos que el agua que habita en nuestras tierras sigue siendo objeto de la codicia de los señores del dinero que convierten todo en una mercancía. Por lo anterior refrendamos al llamado a la solidaridad y a la organización para toda aquella persona que se sienta convocada y tenga en su horizonte los principios de libertad y justicia para todas, todos. Desde sus calendarios y geografías, con sus modos, tiempos y formas, convocamos a informar y difundir que en este país hay presas, presos, políticas, políticos. Nosotras, nosotros seguiremos peleando desde abajo y a la izquierda, señalando que el responsable de estos agravios es el modelo económico capitalista y que entre sus cómplices a todo el sistema político mexicano, pero sobre todo que la libertad y la justicia para nuestras, nuestros compañeras, compañeros y para todos los pueblos del mundo no serán nunca una graciosa concesión de nuestros verdugos y una y otra serán fruto de la resistencia y la rebeldía organizada. Hasta que la libertad y la democracia y la justicia anden en nuestros cielos, suelos y no abandonaremos nuestros sueños, no nos rendiremos, no claudicaremos, no nos venderemos. Libertad para Dominga González Martínez, libertad para Lorenzo Sánchez Berriosábal, libertad para Marco Antonio Pérez González, libertad para Rómulo Arias Mireles, libertad para Teófilo Pérez González, libertad para Fidencio Aldama Pérez, libertad y justicia para San Pedro Tlanisco, libertad y justicia para la tribu Yaqui, libertad para todas y todos los presos políticos. Abajo los muros de las prisiones, por la defensa de la vida, el agua, la tierra y el territorio, movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida de San Pedro Tlanisco. Aquí lo tienen, miren, hay muchas firmas de varios compas de forma colectivo o individual o de alguna comunidad también, compas, bueno, ahí lo tienen. Esos son todos los que existen y los que firmaron ante esta, digamos, esta solidaridad que mandan desde los distintos rincones de este mundo, compas, que habemos gente con dignidad y que queremos organizarnos reconociendo a los de abajo y a la izquierda, porque somos de ahí, de ahí nace la raíz de la vida y de la organización, además, bueno, primero la organización para la vida, o la vida y la organización. Compas, ahí se los dejo, compártanlo, está en la página del Congreso Nacional Indígena.org, ahí está, para, se los dejo arribita. Sale, compitas, les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos.